Mañana, vamos con nuestro compañero, ya está esperando, está listo, dispuesto, ¿quién lo tenemos? Vamos a Carlos Julio Gurubénez, el chico fitness, el chico se adueñó de la Karaguay. ¿Te saluda? Sí, oiga, mi querido Juguito, mi querido Mayra, José, buenos días. Buenos días. ¿Cómo dice Juguito? ¿Cómo está el asunto del precio de mariscos, de pescado, a cómo están, por ejemplo, las 50 conchas, las 100 conchas, si hay langostino, cómo está el precio, si hay trompeta, si hay corvina, si hay picudo, si hay lisa, las vijas no están ahí porque las vijas están por el mariscos. Este, si hay... Bagre. 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 Bueno, bagre, que hay bastante. No me imagino que habrá o bagre. Por ejemplo, si tienen... Sí, 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 en la anterior salida... ...el chico, que es muy apetecido. ...puedemos constatar los precios. Las viejas. Pero ahora estamos en el sector de lo que es los víveres, las legumbres. O sea, más adelantito vamos a conocer lo que usted me acaba de decir, Hugo, pero aquí lo importante es que la gente conozca que estamos con frutas de la temporada, como es la fruta. Vamos a conversar con el amigo. Las naranjas, ¿cómo están, mi amigo? Buenos días. No quiere hablar, tiene vergüenza, señor. Pero dicen... 20 naranjas a un dólar. Ahí están. Frutas de la temporada. Este es el sector de los víveres. ¿Cómo está, mi amiga? Buenos días. Estamos en vivo. ¿Cuánto cuestan las naranjas? Naranja. Naranja vale 20 por un dólar. 20 por un dólar. No me equivoqué, entonces. ¿Qué fruta más está con precio accesible para la ciudadanía? Hay todas frutas. Todo. Sí, todo. Igual está. No hay ningún inconveniente a la llegada. Nada, 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 jefe. Ahorita está barato, está la manzana y hoy va a ser barato. Ahora se ve la mascarilla y sigue atendiendo. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a conversar con uno de los supervisores de este mercado, como es el mercado de la Caraguay, para que nos diga el horario, porque a las 8 de la mañana ya se cierra, se cerró ya lo que es los mariscos, pero aquí lo que es legumbres, ¿hasta qué hora se atiende el público? El mercado de legumbres se atiende desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces la gente puede venir a comprar normalmente, ¿no? Normalmente. Ya están atendiendo, están todos los comerciantes, está completamente surtido todo el mercado para que vengan los clientes. Ahora, en esta área, vimos en el área de mariscos que también se hacía el proceso de desinfección a los clientes, a los comerciantes. ¿Aquí también es lo mismo? Lo mismo. Aquí hay una cámara que es de ozono y al ingresar los usuarios por la puerta número 3 se van desinfectando y ingresan al mercado. ¿Y el uso de la mascarilla? El uso de la mascarilla y los guantes. Perfecto. Ese es el ambiente que se ve aquí en el sector de la Caraguay y en lo que es las legumbres. Vamos a constatar los precios. Hola, amigo, buenos días. Estamos en vivo y en directo. ¿La papa, por ejemplo, qué cuesta ahora? ¿La libra? 25 la libra. ¿Cuándo costaba 70 veces, no? Sí. ¿La cebolla también? Sí. ¿Ya ha bajado? Ya ha bajado todo. ¿Y qué más legumbre ha bajado? Por ejemplo, la cebolla colorada. Cebolla colorada ya está 50 nomás. 50, costaba un dólar a veces la libra. Un dólar valía. Perfecto. Sigue arreglando entonces con su negocio. Bueno, vamos a ver el área de los mariscos, Martín, si me acompañas, porque Huguito quiere saber, quiere saber langostino, trompeta, bagre, para ver si el fin de semana le hace un buen caldo de bagre a la familia, ¿no? Para allá los mariscos, ¿no? Vamos a los mariscos, vamos a los mariscos. Este es el mercado de la Caraguay, el área de las frutas, frutas frescas, qué lindas frutas. ¿La libra, la frutilla, qué cuesta? Dóla, la libra, dólar, dólar. Dóla, la libra, bien despachada. Dóla, la libra, bien despachada. Ya paso comprando entonces. Perfecto. Ténganme ahí, aquí está la sandía, mire, ve. Sandía rica, el aguacate, para un buen... Ese aguacate... Oiga, ¿ese aguacate qué cuesta? A 50 y a 80 centavos. 50 y 80. Ajá. Sí está vendiendo. Claro, sí, gracias a Dios. Bueno, no como antes, pero bueno, hay que darle gracias a Dios primeramente porque Dios nos ha dado otra oportunidad. Efectivamente, poco a poco se reactiva, mi señor, la economía, ¿no? Sí, sí, así es, esperamos que sea así. Un abrazo para usted, bendiciones. Ahí están los gallinas, moles, gallinas criollas, pollo. Este es el área. Perfecto. ¿Dónde están los mariscos, me dices? Más adelante, vamos a seguir recorriendo. La carne, está la carne, ¿ves? Para un buen caldo de patas, las patitas de chancho, ¿sí ve? Lengua, todo lo que es, vísceras. Perfecto. Y aquí está lo que Huguito quería, los mariscos. Este es el pulpo calamar. ¿Sí ve? Ahí está lo que Hugo quería, pulpo calamar y lo que es, lo que es pescado, lo que es pescado. Vamos a conversar con la amiga. Hola amiga, ¿cómo está? La libra de camarón, estamos en vivo y en directo, la libra de camarón. ¿Cómo está? Tengo camarón de 2.50, de 3 dólares, 3.50 y así pelado de 3.50 también. ¿Este que está grandecito, 3 dólares? 3 dólares. 3 dólares. Todo está parejito, sí, la libra. ¿Este pescado cuál es? Tengo picudo, filete de corvina y albacora. El picudo está 4 dólares, el filete de corvina 2 dólares y la albacora 2.50. ¿Y el bagre? Bagre no tengo. No hay bagre aquí, pero sí hay problema. Pero sí venden, claro. Oiga, ¿pero han subido o se mantienen los precios? No, los precios del camarón siempre se han mantenido igual, no han subido. De hecho, hay algunos que aseguran que han bajado el precio. Pese a la emergencia, a la situación que vivimos, los precios siguen igual. Sí, pese a eso, gracias a Dios se han mantenido para poder garantizar calidad y más que todo a los clientes que vienen acá a visitar. Perfecto, muchas gracias, siga vendiendo ahí. Oye, y aquí está el mondongo, mire, para una buena guatita, ahí está. ¿Qué cuesta la libra? 3 dólares. ¿Usted vende aquí? No, vale. Son 5 dólares esta pata, mire. ¿Para un buen caldo? ¡Como caro! ¿Sabía la bombón? La bombón dice que a ella también le encanta la punta de pata. Esa es la forma, pero es que la bombón está estuvo. Es guayaca, guayaca, pero de corazón. La bombón. Ella. Estoy en duda. Bombón, un beso le mando y un saludo fuerte al querido amigo. ¿Su nombre cuál es? Guillermo Sedeño. Don Guillermito, buen caldo de pata. Felicidades para usted. ¿Vean, bombón? A su nombre se va a tomar ese caldo de pata el señor. Aquí siguen más productos. Huguito quería bagre. ¿Allá iba y bagre? Se ha acabado el bagre por aquí, ¿no? Hay que ver. En la fase mayorista. Pero la fase mayorista ya está cerrada. No, sí. A 8 de la mañana se cierra para el público. Recordemos para que la gente venga el día de mañana a... Mi querido, ¿cómo está? Ahí está, comerciante. El azul, vaya. Horario de atención. Para la fase mayorista, 4 de la mañana, desde el día lunes, 4 de la mañana a 7 de la mañana. Y la fase de víveres de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Perfecto. Muchas gracias, mi estimado delegado aquí del Mercado de la Caraguay, que nos ha dado las respectivas declaraciones y la autorización para que RTS llegue a sus hogares con estas imágenes, con estas noticias, con los precios de los víveres, para que usted venga también a comprar. Y tenga un fin de semana tranquilo, ¿no? Aunque, ojo, no puede salir a divertirse, no puede salir a las discotecas, pero eso sí, cómprese una patita, un buen camarón, haga un ceviche con todos los miembros de su familia y pase un fin de semana tranquilo. Mis queridos compañeros, Huguito, Mayra y José Luis. ¿Ya se estimaron ustedes para ese bitú del fin de semana? Permítame decirle gracias. Creo que el picudo está barato, está barato el picudo. Y la naranja, un poquito carita, porque en Caluma la naranja se pierde, lógicamente para traerla pues es un gasto, pero todavía recién está comenzando la temporada de la naranja, por lo tanto más adelante se va a poner más barata. En lo que tiene que ver el marijo, buen camarón, ve ahí un langostinito pequeño, pero bueno, y el picudo lo vi muy barato, a cuatro dólares me parece que digo la libra, a veces ya están hasta siete dólares. ¿Usted sabe, Carlos Julio? Aló, Carlos Julio, ¿me está copiando? Sí, 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 lo escucho. A ver, ¿usted sabe cómo se reconoce el picudo? Ahí está el picudo, eh. Eso dice que el picudo, el picudo tiene que estar con pellejo, con la piel. Ahí está el pellejo, ahí está el pellejo, pues tío. Ahí está, ahí está el pellejo, ¿verdad? Usted, ahí con la mano, pújale en la piel una espinita que debe tener el picudo. En la piel tiene espina, en la piel, encima de la piel, encima. Ahí están las espinitas, está todo, tío. En la piel, no en la comidita, en la piel. Ahí está la piel. Por eso esa piel se la saca. Ahí, porque tiene la espina, ahí. Huguito, ¿ves? Ahí está, álcele, porque Huguito quiere verificar que las espinas estén en la piel. Exactamente. Ahí está, ¿ves? Ese es el picudo. Saca de la piel y le saca la espina, ¿no? Porque le saben pasar otro pescado por picudo. Sí. Le pasan gato poliebre, pescado cambiado. Para el ceviche, pasa más bien. Un pescadito frito, desapanado. Un pulpa panadito. Claro, el dorado es más suave, el picudo es un poco más, el dorado se deshace a veces en el ceviche. El dorado es más suave, sí. Es más suave, es solo para freír. Yo que me he hecho experto ahora en la cuarentena, mío. El picudo es más duro. El albacora para el buen encebollado. El albacora para el encebollado, por ejemplo, pero es un pescado también bastante duro. O en cazuela, yo lo hago en cazuela. Me sale una cazuela buenísima. Este es para freír. Bota buen sabor. Hágame el favor, el cazón también, el cazón en la cazuela. Ah, picudo. Para que vean una diosa. Ahí está el camarón, una cazuelita mixta. Está prendido en el tiempo que estuve en la cuarentena. Hágame el favor, yo sé cocinar. Lo he aprendido a cocinar. ¿Cuánto vale la libre camarón, este, Carlos Julio, me decías? Del camarón grande. Hay de cuatro, de cuatro, el camarón grande, el camarón grande, ¿me repites? Tres cincuenta, tres dólares. Tres cincuenta, a ver, álcelo ahí, álcelo. Tres cincuenta está bien. Sí está grande. Ese es el de tres cincuenta. Ah, está bien. Y así, de tres dólares. ¿Cuál es? Aquí, tres cincuenta, tres dólares y el más baratito de dos cincuenta. También tengo pelados y gusta para las mujeres que no les agrada pelar, peladito de tres cincuenta. Y es sin cabezas. Si no lo quiere pelado, se lo da pelado el camarón. Pregúntele si es de mar, Carlos Julio. Es de mar. Si es de mar, parece de mar. ¿Perdón? Es de piscina. Salado. Es de piscina. Más me parece de piscina. Es de piscina, el camarón de piscina. Sí, piscina. ¿Es de mar o de piscina? Es de piscina. Es de piscina, Luis. El alcohino de mar es una delicia, sin querer decir que es de piscina. No vale, cuidado. Es de piscina. El de mar es rojo. El de mar es rojo. Claro. Y es más pequeño. Es más pequeño. Es de chifa. Es de chifa. Es de chifa. Es del arte culinario, ustedes. Qué rico. Qué rico. Somos expertos. Pongámonos en un restaurante mejor. Claro. ¿Cómo se puede llamar? Carlos Julio. Vamos a poner un restaurante, pero usted cocina. Usted cocina. Los otros solamente van a probar. Con sacos nomás. Un tíoquito que vamos a poner. El huequita de Gurrumene. O yo. Oiga, perdón. A ver, conmigo para los mayores. Ahí todos dan la sazón. Oiga, yo hago una lasaña de mariscos. Yo sí le meto. Lo que pasa es que yo, yo calladito, yo calladito. Yo no hago la arte, el arte culinario. Y de la Karaguay nos vamos a otro lugar, mi querido, mi querido Huguito y Carlos Julio. Excelente. Que tengas un bendito fin de semana. Que Dios te bendiga. Salud.